¡Ay! ¡Que tienen las luces! ¡Ah! ¡Ah, sí! Significa que la función va a comenzar. Desde el comienzo del tiempo, la élite de ecuestria ha deseado moda Pony que realmente exprese la esencia de su misma alma. Esperando décadas pacientemente, ¿no? ¡Siglos! El vestido Pony de gala perfecta. Hoy, finalmente, ecuestria a la espera terminó. Una ovación para los deslumbrantes diseños de la nativa de Ponyville... ¡Frarity! ¡Autópico! ¡Woo! ¿Qué ocurrido es eso? ¿Es una broma, verdad? Pero que se diga... ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué tal? Esto no puede ser de la misma diseñadora. ¡Simplemente magnífico! Y de pronto tengo antojo de un pie de manzana, manzanas acarameladas, pastel de manzana, galletas. ¡Hermoso! ¡Ay, espectacular! ¡Este sí es un desfile de modas! ¡Todos esos vestidos son totalmente sorprendentes! ¿Quién es la responsable? ¡Da un paso al frente! ¡Revélate! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Magnífico Ancó! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!